¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tratando de buscar la superioridad numérica arriba Pero el tema que le falta más en la gestación, en la elaboración de fútbol Así es Muy cortado entre líneas, entre lo que es la línea media y el ataque Allí es donde debe trabajar más, en la elaboración Hay que arriesgar un poco más, evitar la prórroga Marco Sánchez Atrás de la pelota Para él algo complicado el terreno de juego Pone orden Botequito Opción para quedar Ruso Leslie Heraldez No pudo Leslie Recupera El equipo Sí, por eso quería terminar Recuperó bien Marcos Cero a cero Todavía no le voy a preguntar, David Tranquilo Marco Sigue Sánchez Que cambia Buscó el 1-2 Esmol espera la pelota Uy, cerró Valoramente Valoi Pero pudo recomponer el paso Y ahora viene el trazo largo Sale Eloy de cabeza, Luiguita Recupera el conjunto de el Dow Ahí maniobraba correctamente Yosimar Transmisión con lubricante champion desde Europa Especialista en tecnología sintética Richard Peralta Todas las pelotas divididas de Valoi con tres bolas Está ganando el 81 Taurino Lo está ganando Felipe No ha podido superar en una Caliche Richard Peralta Que toca hacia adelante para Polo Pero se encontró Fidel Fisar Y aquí no hay fuera de juego No es el que Ha preferido utilizar en su momento Que una grama natural seca O una grama sintética Que es lo que más están acostumbrados estos jugadores Ha llegado David Algunos dicen que se quedaron en la final ayer de Costa del Este ante el CAI También hay un poco Hubo tres Saca Masea Viene el Tauro Pone Botello Mete el pase Atención Marco Sánchez Arriba la pelota Al medio Cierra Cierra Aria Cierra Carlos Esmol va contra Valoi Valoi ganó en esta En cortito Marco Sánchez La de va atrás Vive la final de la Atención Todavía nada del cambio Viene el tiro de Kira Va la pelota Arriba Saca Todo el mundo ahí En el lado del Tauro Yo creo que aquí Se impone más el trabajo en equipo El ego Individual La pelota es de Botello Le quitó el hachazo aquí Marco Sánchez Que ahora es regular Pelota queda suelta Marco Sánchez Entretiene con el fútbol Gabriel Pino cerca De reserva Tiene